¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy vamos a estar viendo Maze Runner 2, la prueba de fuego, junto a mi canal de Twitch otra vez. Espero que disfruten esta reacción. Es la primera vez que la veo, sí. La trilogía la estoy viendo toda por primera vez. Maze Runner 2 ¡Ay, es de chiquito! ¡Ay, es de chiquito! Tomas. Estarás bien. ¡Hola señora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pueve una pesadilla! ¡Qué muñequito! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Oyese! ¡Ojo! Por desgracia, no queda mucho del lugar de donde vienen. Pero tenemos un lugar para ustedes, un refugio, lejos del desierto. Donde cruel no los volverá a encontrar. ¿Les gusta la idea? ¿Por qué nos apoyan? Digamos que el mundo exterior está en una complicada situación. Todo cuelga de un hilo extremadamente delgado. El que hayan sobrevivido a ese virus los convierte en la esperanza de toda la humanidad para evitar su extinción. Por desgracia, también los convierte en un blanco. Como seguramente ya lo notaron. Pasando esta puerta, está el comienzo de sus nuevas vidas. Primero lo primero. Hagamos algo con ese mal horror. ¿Hace cuánto no se baña un boludo? ¿Hace cuánto no se baña un boludo? ¿Qué es eso? Es un cóctel de todo. Calcio, ácido fólico, vitaminas de la A a la Z, todo lo que no recibiste afuera. Trata de relajarte. ¿Qué tal, doctora Crawford? Buenas noches. ¿Cómo están los recién llegados? Hasta ahora todo bien. Muy bien. ¿Y tú debes ser Teresa? Teresa. ¿Tomas? ¿Sí? Acompáñame, ven. Pelada. Tomás, gracias por venir. Disculpa la molestia. Solo esperaba que pudiéramos hablar en privado, sin tus amigos. ¿Por qué se va a ser tan conocido ese actor? No te voy a quitar mucho de tu tiempo. De un lado lo tengo. Solo tengo una pregunta. ¿Qué recuerdas sobre cruel? No estás en problemas. No estás en problemas. Solo es una conversación para ayudarme a entender. ¿Entender qué? ¿Qué del lado estás? Me acuerdo que trabajaba para cruel. ¿Tú? Recuerdo que me enviaron al laberinto. ¿Por qué motivo lo harían? No lo sé. No lo sé. Tal vez debía preguntarles antes de matarlo. No lo sé. No lo sé. Eso quería saber. Te prometo que lo tendré en mente. Disfruta tu estancia aquí. ¿Es todo? Ya me dijiste lo que necesito saber. Tú y tus amigos ya pueden reunirse con los demás. En algunos días estarán en un lugar más agradable. Espere. ¿Y los otros? Ah, son una banda. No era el único laberinto. Ven. Oh. Hubo una gran explosión. Luego salieron unos hombres de la nada. Y empezaron a disparar. Está muy tenso. Nos sacaron del laberinto y nos trajeron aquí. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué pasó con las personas que todavía están en los laberintos? No lo sé. Supongo que cruel todavía los tiene. ¿Cuánto llevan aquí? No mucho. Un día o dos. Ese de allá lleva más tiempo aquí. Casi una semana. En su laberinto solo había niñas. ¿En serio? ¿En serio? Algunos tienen suerte. Un peor. Buenas noches, caballeros. Señoritas. Ya saben cómo es esto. Si escuchan su nombre, levántense de forma ordenada y únanse a mis colegas. Quienes los llevarán al ala este con gusto. Sus nuevas vidas están por comenzar. Conor. Conor. Evelyn. Justin. Peter. Allison. Squiggy. Silencio, señores. Franklin. Y Abigail. No se desanimen. Si pudiera llevarme más, lo haría con gusto. Tal vez mañana. Llegará su momento. Ahora, coman. ¿A dónde van? Muy lejos de aquí. Qué afortunados. A una granja. Está protegida. No pueden llevarse a tantos de aquí. Sorpechoso. No te preocupes por ella. ¿Estás segura? Está bien. Yo espero que no los separen. Tipo que sigan juntos. ¿Te dormiste? A esto no le digo que no. Sí, no está mal. ¿Qué crees que te lo besos tiempo, Teresa? Si algo sé sobre esa chica es que sabe cuidarse sola. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Eh? ¿Quién habla? ¡Oh! ¡El chico rarito! ¡Sí, llame! ¡Ole! ¿Por aquí? ¡Máquilo! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos lo vamos a perder! ¿Qué cosa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Ven aquí! ¿Qué iban a ver? ¡Mira! ¡Oh! 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 llegado. Los ductos no llegan a esa zona, pero cuando atraviesan la puerta, no vuelven a salir. No creo que nadie salga de aquí jamás. Vámonos, antes de que se den cuenta que no estamos. ¿Por qué me muestras esto? Porque tal vez los demás te crean. Está pasando algo muy raro. Y sé que también lo sabes. Me cae bien el rarito. Aris. Porque bien, ahora ya sabemos cómo se llama. ¿Aris o Alice? No, Alice. Samantha. Quebran esa puerta. Aaron. Ya habíamos hablado de esto. Tú me dijiste que estaban tapados. No sabes qué viste. Y si fue otra cosa. Yo sé lo que vi. Eran cuerpos. Sally. Aris dijo que todas las noches traen huevos. ¿Y quién es Aris? Henry. Tim. ¿Y quién es? Claro, se comen el papel de que van a un lugar mejor y que van a que ver. Obviamente igual. Debe ser así. ¿Qué es lo que hace? Llamando la atención, supongo. Siempre, siempre llevando la atención. En la película anterior también. O sea, metió al laberinto nomás. A la mierda. ¡Largo! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa, eh? ¡Vete! ¿Por qué no puedo ver la tele? ¡Oiga, tu amigo! ¿Qué pasa aquí? Tomás. ¿Y la confianza que existía? Todos aquí somos un equipo. De verdad. La cagó. ¡Oh! ¡Qué genio! ¡Oh! Otra vez no. Te aseguraré. Solo cúbrame. Volveré lo antes posible. Te aseguraré. Te aseguraré. ¡Oh! Sin miedo al éxito, eh. Se metieron nomás. ¡No! ¡Oh! ¡Eso son los bichos! ¡Oh! ¡Peniten! ¡Paracaídas! ¡Los penitentes! bien ¿Están borrando la memoria de nuevo? ¿Teresa? Uy, Teresa Ah, no, no es ¿Falsa la arma, chata? ¡Ay, escúndanse! No está muerta, la hija de puta Está viva Estará satisfecha con los avances que hemos logrado Como verán, los primeros resultados han sido muy prontos ¿Qué son las? Lo que está haciéndoles en los laberintos Sí funciona No es suficiente El consejo acaba de dar su aprobación Quiero a los individuos restantes sedados y preparados Para antes de mi llegada Doctora Peich, hacemos todo lo que está a nuestro alcance Además, seguimos con las pruebas Sea más eficiente Hasta que pueda garantizar su seguridad Este es el mejor plan Pero la seguridad Es mi trabajo Estamos en completo aislamiento Yo le garantizo a usted Que los sujetos están seguros ¿Encontró al brazo derecho? No aún Los detectamos en las montañas Siguen ahí afuera Y ya atacaron dos de nuestras instalaciones Quieren a estos jóvenes Tanto como nosotros Y no puedo No toleraré Otra pérdida, señor Jensen No ahora Que estoy tan cerca de la cura Uh, what the fuck Hay más gente que quiere Los quiere a ellos Si no tiene la capacidad Buscaré a alguien Que sí la tenga Eso no va a ser necesario Recomiendo que hicimos Con los que acaban de llegar Solo hágalo Jensen No quiero dolor de ningún tipo No van a sentir nada Los recién llegados serían Tomas y los chicos Tomas Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos ya ¿De qué estás hablando, Tomas? ¿Qué quieres decir con irnos? Aquí viene Tenemos que irnos Uy Uy Ay no, chao ¿Qué pasó? Tomas, solo, cálmate Dinos que eso te dio ¿Quién está viva? ¿Teresa? ¿Aba? ¿Aba? ¿Podrías hacernos caso y aplicarnos? ¡Es cruel! Sigue siendo cruel Siempre ha sido cruel Oooo 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 Que no vi En realidad Uy Oooo Oooo Uyyy Ya lo sabe Uy Uy Ya lo sabe Yo me voy a parar No sé qué tan lejos pueden llegar ahí Si está todo cerrado Y la tienen de rehén No se muevan Oh la mierda ¿Por qué nos disparan? ¿Qué crees que haces? ¡Mijo! 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 No me han dado a dormir No me han dado a dormir No me han dado a dormir ¡Mijo! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Atrás! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Tarquilo! ¡Al suelo! ¡Atrás! ¡Dame las manos! ¡Ah! ¿Qué te hicieron? Tomás ¡Dame las manos! Jamás van a poder escapar ¿Qué es lo que ocurre? Debemos que salir de aquí Ahora ¡Oigan! ¡Aquí vienen! ¿Qué hacemos? ¡A un lado! ¡WTF! Por algo la tenían apartada ¿Qué hacemos? ¡Cúbranse! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡¿Qué hacemos? Tomás 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 No lo he pensado dos veces, ¿eh? No lo he pensado dos veces No, 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 no Tomás Uy Su... 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 Tomás Tienes que creerme Solo quiero lo mejor para ustedes No me digas por qué cruel es bueno, ¿cierto? Ustedes no van a salir de aquí, Tomás Hola, chicos ¡Oh! 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 ¡Regume que llega! ¡Ay! ¡Regime que llega! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Eres un idiota! ¡Casi conformate! ¡Rápido suban! ¡Sigue! ¡Rápido suban! ¡Los perderemos en la tormenta! ¡Los unidades! ¡Recuerda si los ven! ¡Escendida, señor! ¡Quedate atrás! ¡Vos, chíqueme! ¡Asobendamos! ¡Dos unidades más pobres! ¡Aquí, señor! ¡Se fue por allá! ¡Y elazo equipo en el oeste! ¡Y alguien nos da a mí siempre! ¡Ok! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Aquí, consejo! Pero Thomas es muy bueno como líder ¡De esa vez! ¡No te separes! ¡Creo que nos perdimos! ¡No se retargan! ¡Corran! ¡Cuidado! ¡A dónde vamos! ¡Rápido, barris! ¡No te retraces! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Cardín, espera! ¡No! ¡Muyen! ¡Cardín, salí! ¡Entre! ¡Entre! ¡Fuñuel, dentro! ¿Pero eso? ¿Qué pasa? Al fin les explica para que entiendan Es el chat ¿Cómo va a tener idea si... Ni siquiera sabéis dónde está Esperen Oí que Jensen dijo algo sobre personas Personas ocultas en las montañas Una especie de resistencia o ejército El brazo derecho El brazo derecho Si realmente está en contra cruel Tal vez nos apoyen Personas En las montañas Montañas es Tomás ¿Ese es tu plan? Es nuestra única opción Oigan Miren esto Ilumina mi hijo Alguien estuvo aquí Vengan Ayúdame Parece que alguien vivió aquí ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Llevemos algo de esto Todo lo que crean necesitar Nos separaremos para ver qué más hay Nos veremos aquí Espera Tomás Suerte Tomás ¿Qué? Todos los demás que se quedaron ahí atrás No me gustaría terminar así Oh, hay que encontraron ¿Y ese cuento? Uy ¿Usted ha hecho pedazo ese? No creo Tenía fuentes de luz Tengo miedo que aparezca algo Se nos coma o algo así Ay, qué susto Ay, qué susto ¿Estás bien? Estoy bien ¿Qué? ¿Qué? Perdón que me estén sonando los mocos cada dos por tres chat pero estoy re enferme No, tenía aclaración No, ¿y eso? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué? Tremendo refugio igual Muy bueno What the fuck ¿Pero qué son estas cosas? Noi Vámonos, vámonos, corre ¡Acho! ¡Que no entren! ¡Que no entren! ¡Hijo, ¿qué haces? ¡Cuidado, cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Colés! 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 ¡Estás cometido! ¡Corran! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Eresa! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vijo, apresúrate! ¡Rápido! 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 ¡Ahora sí, dónde vamos! ¡Tenemos que encontrar la salida! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡Qué horror! ¡No te estás bien! ¡Sí! ¡Gracias, Tommy! ¡Por Pupo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Ya vienen! ¡Por allá! ¿De dónde vamos? ¡Corre! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Ya vienen! ¡No he salido! ¡Ságanlo de aquí, papá! ¡Está! ¡Los voy a parar! ¡La puerta! ¡Ya tienen esa puerta! ¡Yétense! ¡Tú puedes, santen! ¡Ábrelo! ¡Ya! 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 ¡Vente! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Tu puerta! ¡Tu puerta! ¡Por favor! Uh, ese se va a convertir me parece Hay autos ahí igual, eh Están rechetados esos zombies igual Corren una banda ¡Ey! 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 ¡Sárgate! ¿Se fueron? Sí, creo que estamos a salvo Hay que movernos Ven, paquemos Aris, vámonos Salta en un instante Vámonos Oye, hermano ¿Estás bien? Uy, la ciudad ¿O no? Sí, la ciudad La que vimos al final de la... Entrar un peli Está hecha mierda encima Oigan, ¿qué fue lo que pasó aquí? No lo sé No creo que alguien haya vivido aquí en mucho tiempo Espero que el resto del mundo no esté igual No escucho nada No escucho nada ¿Qué es un helicóptero? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es un... Un árabe espacial, boludo Nada más van a dejar que buscamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí Encima ahí no van a conseguir comida ni nada Este tucho mierda Deben ser esas montañas Tenemos que ir allá Están un poco lejos Cagando El primer caído ¿Es el wholly duele ¿Eso es que no te pasa? Sí No te pido 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 No, 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 no. No, no, no. Un poco más. No fue muy convincente. ¿Qué te ocurre? Algo me hicieron, Tomás. Uy, a ver. Uy. Y todo empezó a volver. Tus memorias. Te terminó la mente. Recuerdo bien la primera vez que te llevaron. Uy. Yo era más alta que tú. Y veloz. Uy. Uy. Y me acuerdo por qué estuvimos ahí. Creímos que todo esto se arreglaría. Creo que debemos volver. Uy. ¿Cómo? Solo, solo escúchame. ¿Cómo que tenemos que volver? Sí. Después de todo lo que hicieron. No, no es tan simple. Sí, claro que es así de simple. No. No lo entiendes. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendo? Todo estaba bien hasta que tú. Uy. No. Me cagó. No. ¡Ay! ¡Ay! Oigan, tienen que venir. ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? No lo sé. Tomó el arma e intentó. No lo sé. No lo sé. Oye, Winston. Winston, ¿estás bien? No. 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 Está creciendo. ¡Sí! 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 No voy a poder. No. Amigos, ven. No dejen que me transformen en esas cosas. Oye, mi otro. A ver, su decisión está bien igual. Por lo menos lo entiende que se está transformando y que... Sea como sea. ¡Winston! Por el primer caído. Esperemos que no sean más. Pero ahora le van a echar la culpa a... Tomás. Igual, a ver. Ellos pudieron haber... Ellos pudieron haber decidido si gronólicos. Fue su decisión también. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es verdad Ojo lo que dijo ahí Si Winston pudo infectarse Entonces también nosotros Si Jamás creí decir que Era mejor el área Ay no tienen más nada Una luz Ay que susto Puta madre Se ve una tormenta Acima que tienen que correrse así No les queda otra Ah llegaron Rápido No se detenga y corran Rápido Rápido Corre 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 Sigan corriendo No pueden Atención Todos Ay se muere el chino Boludo y me muero Yo también Que esperen Levátenlo Corre 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 ¿Dónde habrán llegado? feared Ay, que alivio ¿Te imaginas que Rayo le haya dado con algún tipo de super poder? ¿Te sientes bien? ¿Te huele tan mal? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡La puta que me apagó! ¡Coluda! ¿Cómo no ponés la decenas? ¡La mujer! ¡Atrás! ¡Atrás! Están hechos un asco Vengan, síganme ¡No tranquila! Un nuevo personaje desbloqueado Me gusta, me gusta Tremendo refugio ¿Quién es Jorge? Tranquilo Hace mucho que nadie sale del desierto Tiene mucha curiosidad También yo ¡Raro! ¡Raro! Jorge, aquí están ¿Han sentido que todo el mundo está en su contra? Tres preguntas Tres preguntas ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cómo me beneficio? ¿Eh? ¿Qué? ¡No hablen todos a la vez! ¡Vamos a las montañas! Y buscamos el brazo derecho! Están buscando un fantasma Pregunta número 2 Pregunta número 2 Pregunta número 2 ¿De dónde vienen? ¿No te importa? Pregunta número 2 ¡Suéltame! ¡Quítenme las manos de encima! ¡No! ¡No! ¡Cierra la boca, niña! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Tenías razón ¡Ay, te admití la marca! Tenías razón ¿De qué estás hablando? Lo siento hermano ¿Estás fichando? ¿Eh? Tú eres parte de Cruel Lo que significa que tú eres Movi Valioso ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡Ahora qué quieres! ¡Esa! ¡Es la cuestión! ¡Mis hombres! ¡Quieren venderlos de vuelta a cruel! ¡La vida nos hizo compromistas! ¡Pero yo no soy así! ¡Ah! Y algo me dicen que tú tampoco lo eres ¿Se me subió la sangre a la cabeza o este loco está diciendo don tenis? Me encanta Amo a este personaje O sea que sí existen No sabemos mucho Ya, ya, está bien Se ocultan en las montañas Y atacaron a Cruel Y tienen a varios jóvenes Es todo lo que sabemos Oye, Jorge ¿Qué ocurre? Mis amigos y yo nos estamos conociendo Eso es todo Espera, ¿qué? ¿No nos vas a ayudar? Tranquilo, hermano Los llevaremos a donde me tenéis No se cuelguen Ay ¿Vas a alguna parte? Oh Se ve que es algo que estuvieron buscando Hace Bastante O no sé Casi Ay Uh A la mierda ¿Dónde aparecieron esto? ¿Dónde aparecieron esto? Empújala más fuerte Cagaron, mamá, ¿eh? Renunciarás a todo así, nada más A todo lo que has construido No hay futuro aquí ¿Qué pasará cuando llegue a este lugar otra parte? Perderé el control Y no podré protegerte No necesito que me protejas ¿Qué pasaría si te infectaras? ¿Qué debería hacer yo? ¿Encadenarte un poste mientras te conviertes? ¿Meterte una bala en la cabeza? ¿Eso esperarías de mí? Yo haría lo mismo por ti ¿Qué van a hacer? Cada uno de ustedes Morirá La llamarada acabará con los demás En cuestión de tiempo La esperanza de una cura Está en sus manos La decisión Es suya Trae a los chicos Tiene que salir corriendo Dime qué harás, Jorge Le pondré mi canción favorita No es cierto Hay que largarlos Ay No queremos problemas Lo único que queremos Es salir de aquí ¿Es en serio? Jensen Los tengo conmigo Los voy a sacar No, no, disparen Caminen ¿Qué? No están haciendo caso ¿Qué ratón es ese? Oh, la mierda Pensé que le había dado A Thomas Que esperan Corran Ay, qué va a hacer Teresa ¿Qué? Es un beso Es un beso Música 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 No se salgan, eh? ¡A la mierda! ¡Corre, corre! ¡No te retrases! ¡Se nos agota el tiempo! ¡Ven, sígueme! ¡Tomas! ¡Ah, no! ¡Yo me caigo de la presión! De la ansiedad, yo ya me caí ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es lo que sucede? ¡Toma! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Lo tenía re preparado el señor. ¡Tremendo! ¡Quién es la mierda! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¿Cómo regresamos con los demás? ¡Relájate! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ven! ¿Por qué nos ayudan? Créeme No fue mi idea Mejor que parece creer que ustedes nos llevarán al refugio ¿A dónde? Ya sabes El paraíso Seguro es el sol Libre de infección Ni eso sabes dónde van No sé que el brazo derecho llevan niños allá hace años Al menos hay niños ¿Sabes dónde está? No Pero Jorge conoce a alguien Marcus Él Mira Llevaba chicos a las montañas Si Jorge escapó con éxito Allá llevará a tus amigos Si escapó con éxito ¿Sabes qué? Haces muchas preguntas ¿Puedes solo venir y ayudarme aquí? Ven Típico de Maze Runner Muchas preguntas Es normal Pues esto no me gusta nada Sí Aquí deben estar en la fase final Hay que hacerlo Igual que fue a gustar la chica Me espero que sea algo totalmente necesario Porque Por culpa de ella Están haciendo todo esto Creo que es por aquí ¿Tú crees? La gente vive aquí abajo Todos se refugiaron bajo tierra Por las tormentas solares Jorge dice que hay acertamientos En todos estos túneles ¿Qué me dices de Jorge? Es tu padre Algo así Y es que la verdad Jorge siempre ha estado ahí Y siempre he hecho lo que me pide Aunque me parezca estúpido ¿No crees que el brazo derecho existe? Creo que La esperanza tiene sus riesgos La esperanza ha matado a más amigos míos Que la llamarada y el desierto juntos Creí que Jorge era más inteligente No puede ser Salen las mierdas Oye Brenda tal vez sea por aquí Brenda Ya se la comieron a la Brenda Hola Aquí estoy Mira esto ¿Qué? ¿Y qué es? Ay ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No lo sé ¿Por qué sita? No lo sé ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! ¡No tenemos que irnos! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Es que si llegamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uuuh! Por poco ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No hay que saltar los rocillos! 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 ¡Uuu! ¡Oh! Son muchas cosas... no son zombies, son... no sé. ¡OK! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sigue! ¡Sigue subiendo! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sube! ¡Sígueme! ¡Porque estás de ti! ¡Sigue subiendo! ¡Sigamos subiendo! ¡Súbe, súbe! ¡Sígueme! ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ihh! ¡Que no se mueva porque se... ¡Se mata! ¡Uhh! ¡Ihh! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano! ¡Anda! ¡A la mano, Brenda! ¡Dámela! ¡No, no, no! ¡No te encargo! ¡No te encargo! ¡Ay, la mordieron! Chau, la mordieron. ¡Te tengo! No podemos bajar por aquí. Ven. ¿Escuchaste eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puede ser, boludo. ¡Me caía bien! Hay gente conmucinada viviendo en la calle. Ok. No llames la atención. No llames la atención. Lo peor que le puedes decir a Tomás. No se. No. 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 Y no, no, no. 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 ¿Segura que es aquí? ¿Están aquí por la fiesta? Ah, no. Estamos buscando a Marcos. Él vive aquí, ¿no? Todo lo que ven es... ¿Te ves Marcos? Marcos ya no vive aquí. ¿Sabes dónde está? Sí, sí, ahora está en la zona B. Oye, ¿qué es la zona B? ¿Dónde queman los cadáveres? Dime, ¿ha venido a buscarlo alguien más últimamente? Un grupo de nuestra edad, una chica va con ellos, cabello negro. ¿Te digo algo? Posiblemente esté dentro. Bebe. Bebe esto. ¿Qué es? El precio de la misión. ¡Bebe! No se ve tan buena esa cosa, ¿no? Encima de color verde. Eso es. Ahora disfruten la fiesta. Deberíamos separarnos A ver si encontramos a los otros Ey No ingieras otra cosa Pensé que le iba a besar por un momento Que mierda Fue divertido No están aquí Uh, están re drogado Ay no, Brenda, no me digas No No me la contés Apareció Teresa de repente Uh, está repuesto Pobre Está alucinando mal Uh, está alucinando mal Hola Hola, alguien te va a entrar No, ¿de qué estás hablando? No tenemos mucho tiempo Tomás, ¿qué ocurre? Eso no, tenía que verte Y explicarte algunas cosas Para que Oh Tomás Solo escúchame, ¿ok? No importa lo que digan de mí Sea lo que sea Necesito que sepas Que tuve que hacerlo, ¿ok? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Eh ¿Qué carajo está pasando? Oh Hables Desgraciado y feliz ¡No! No siento Pero tendrán que salir de mi casa Oye, parece que te divertiste Escucha No me gusta golpearte ¿Ok? ¿Dónde está el brazo derecho, Marcos? ¿Que él es Marcos? Es inteligente, Estelita Uy, está chumiendo ¿De qué? ¿De la operación? Tú sabes dónde se ocultan Así que dímelo Y haremos un trato Podrás venir con nosotros Rompí ese vínculo hace tiempo Además Yo hago mis propios tratos Tú fuiste quien me enseñó Que jamás deje pasar una oportunidad ¿De qué estás hablando? Me refiero a la oferta Y demanda Cruel quiere reunir a todos los inmunos que pueda Y ayudo a proporcionárselos Así que yo traigo a los niños Se embriagan, se divierten Nooo 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 Ah, tremendo hijo de puta Nooo 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 Tienen una base en las montañas Pero está muy lejos Tienen a Cruel en los talones Jamás lo van a lograr No a mí ¿Dónde está Berta? Mira que Berta es el auto Mira que Berta es el auto Ay Dios mío Mucho Número Que Chua Vamos por suggestions Ay, perdón. Bueno, supongo que iremos a ti. Gracias. Amigos, ¿todos están bien? Sí, Tomás. ¿Alguien sabe de dónde salieron esos disparos? Ese infeliz de Marcos nos trajo a una emboscada. No. ¿Qué hacemos? Ten. Sujétalo. Tenemos que distraernos. La vas a lanzar. ¡Todo mundo! ¡Hay que volver a la camioneta! ¡Tápense los oídos! Listo. Uno. Dos. Suelten eso. Ahora. ¿Uy, esto? Dije, suéltalo. Levántense. Rápido. ¡Más rápido! Caminen. ¡Ahora! Ustedes dos también. Rápido, dadas de pie. No intenten nada. Despacio. ¿Aris? ¡Uy! ¿No puede ser Harriet? ¡Aris! Pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Sonia. ¡Uy! Si no te las limaron, tienes mucha suerte. ¿Estás bien? Oiga. ¿Qué es lo que pasa? Estuvimos en el laberinto. ¡Ay, God! ¡Tremendo! ¡Alto reencuentro! Hubieron una banda encima. ¡Qué alegría que sigas conmigo! ¡Vamos, Aris! ¡Todo gracias, Aris! Los llevaremos a la base. Espera, ¿y cómo llegaron aquí? El brazo derecho los sacó. Un segundo. ¿El brazo derecho? ¿Saben quiénes son? ¡Saben cosas! ¡Tremendo! ¡Oh! Pensé que el brazo derecho era un ejército. Sí, eso éramos. Esto queda de nosotros. Gente buena murió para que llegáramos hasta aquí. ¿Quiénes son? Son inmunes. Nos encontramos en la montaña. ¡Ay! Ella se va a convertir en cualquier momento. Conozco a Aris. Le tengo confianza. Yo no, no. Te lo revisen. Jefe. ¡Brenda! 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 Pero qué ocurre. ¡Brenda! 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 ¿Qué sucede? Sí. Brenda. ¿Estás bien? Brenda. ¿Qué es esto? Está mordida. ¡Cram! ¡Es una cram! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Atrás! ¡Apártate! ¡Tranquilo! ¡Esto acaba de pasar! ¡Todavía no es peligrosa! ¡No debieron haberla traído! ¡No sé! ¡Si dejamos que entre un crán, que el refugio no durará una... ¡Cuéntame! ¡Atrás! Lo entiendo, ¿ok? Lo entiendo, pero... Por favor, solo escúchame. Por favor, ¿sí? Le dije que la podías ayudar. ¿Entiendes? Debe haber algo que puedas hacer. Sí. Hay algo. ¡Bataba! ¡Bum! ¿Qué puedo evitar que sufra? ¡No! ¡No! ¡Vince! ¡Ya basta! ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! Está infectada, Doc. Ya no la podemos salvar. No, pero él sí. ¿Eh? Hola, Tomás. ¿Qué? ¿Sabes quién soy? Interesante. ¿Quién es? ¿Qué fue lo que hizo? La primera vez que hablamos, dijiste que ya no tolerabas. Ver cómo morían tus amigos uno por uno. La última vez que hablamos, tú me diste las coordenadas de todos los complejos de Cruel en el orden. Él fue nuestra fuente. No hubiéramos logrado todo esto sin él. Métela a la tienda. Y denle ropa limpia. Con cuidado. Estoy re perdida. ¿Es normal o alguien más está igual que yo? Al principio, estábamos perdidos. Lo único que sabíamos es que cuanto más jóvenes, más probabilidades tenían. Trabajaste para cuál? Hace mucho tiempo. Al principio teníamos las mejores de las intenciones. Encontrar la cura, salvar al mundo. Era claro que ustedes eran la clave. Porque eran inmunes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Eventualmente encontramos una respuesta. Una enzima producida por el cerebro de los inmunes. Al separarse del plasma, funciona como un poderoso antídoto que detiene el avance del virus. ¿Encontraron la cura? En realidad, no. ¿Por qué? Enzima no puede fabricarse. Solo extraerse de los inmunes. Los jóvenes. Pero eso no detuvo a cruel. Si por ellos fueras, sacrificarían a toda una generación. Todo. Por esto. Un regalo biológico de la evolución. Pero no es para todos nosotros. Me da miedo, Teresa, boludo. ¿Cuánto tiempo le dará? Es diferente para todos. Tal vez unos meses. La cuestión es que siempre... Necesitará más. Vamos. Vamos afuera. Que descanse. Ven. Estará bien. Sabes que no puede venir, ¿verdad? No puede venir, ¿verdad? Oh. 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 Esa mierda. 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 Hay millones de personas que sufren diario Millones de historias igual a la misma No les daremos la espalda a Thomas No lo haré Teresa, ¿qué quieres decir? Thomas, solamente quiero que entiendas Mentira ¡Qué hija de puta! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, amigo Es una chota Y yo siempre la quise Y pensé que iban a terminar De novios ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, la odio, la odio, la odio, la odio, la odio! ¡No lo puedo creer! 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 ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Dónde está Thomas? ¡Ahhh! ¡Vamos el chico! ¡Brinda! ¡No! ¡Brinda! ¡Estúpido! ¡Ay! ¡Tengo que huir! ¿Quieres que te maten o qué? ¡No! 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 ¡Mira! ¡No puedes ayudarlos! ¡No! 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 ¡No puedes ayudarlos! ¡No! 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 ¡No jodas boló! ¡No puede ser! Oh, Dios Ojalá la encuentre a Teresa le metan un Tiro acá, boludo Ya sé que no nos mataron, boludo, pero se lo van a llevar igual No, 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 no B-19 ¿Capturamos a cuantos? Casi a todos, señor ¿Cómo que casi a todos? Es que perdieron a algunos A-4 B-1 A-6 ¿Dónde está Thomas? Justo aquí No pensé que se iba a entregar, boludo Tomas Pónganlo con los demás Ok Ya buscarla ¿Por qué no te fuiste? Acancé de huir, Estado No, 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 no No, no, no La mujer La odio también ¿Ya son todos? La mayoría Hay suficientes Empiecen a subir Como orden Ya escucharon ¡Súbanlos! ¡Ahora! Hola, Tomás ¿Me gusta? Me alegra verte, Sam ¿Teresa? ¿Qué ocurre aquí? Está con nada ¿Desde cuándo? Ah, Teresa siempre ha sabido apreciar el valor del interesco Cuando le devolvimos sus recuerdos Solo fue cuestión de tiempo Que chuta, ojalá ¡Ay! Y más sangre Hola, Mary Esperaba verte de nuevo Lamento que tenga que ser en estas circunstancias También yo lamento muchas cosas Pero no esto Al menos no tengo cargo de conciencia ¡Oh! Un poco yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Mari! 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 ¡Suéltame! ¡Mari! 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 Rápido, Jensen Súbanlo Vámonos Todas estas personas Desháganse de ellas Ahora 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 ¡Suéltame! ¡Sonia! ¡Aris! 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 ¡Oh! ¡Todos hacia atrás! ¡Eh! ¡Alto! ¡Aris! ¡Aris! ¡Todos hacia atrás! ¡Apuértense! ¡Ojo! ¡Libérenlos! ¡Tomas! ¡Baja eso! ¡Libérenlos! ¡Sabes que no lo puedo hacer! ¡Tomas, por favor, ya basta! Hicimos un trato Prometieron Prometieron Que estaríamos seguros todos ¿Y esperas que te tenga confianza? ¡Es cierto! Fue su única condición ¡Cierra la boca! Todo puede volver a ser como antes Tomás ¿En serio quieres que mueran todos? Escúchala, Tomás Piensa en lo que estás haciendo Estamos contigo, Tomás No No Hazlo, Tomás Tomás No iremos allá Tomás No hay opción Tomás Tomás ¡Uh! ¡Uh! Dios, le pareció ¡Oh! Se caga de risa A la cabeza tenía que darle Se fue toda la mierda Se fue toda la mierda No No, ¿por qué? ¡Vámonos! 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 ¡Qué zorra! ¡Qué zorra, amigo, por Dios! ¡Ay, boludo! Está todo destrozado. ¿Y ahora qué hacemos? Y unimos lo que queda de nosotros. Seguiremos con el plan y los llevaremos al refugio. Volveremos a iniciar. No voy con ustedes. ¿Qué? Le hice una promesa a mi hijo. No lo abandonaré. Tengo que ir a buscarlo. Oye, hijo, mira todo esto. Cruel, acabas de destrozarnos. Pensa bien lo que vas a hacer. No le pediré a nadie que venga conmigo. Tomás, escúchame. Conozco a mi hijo desde... Lo conozco hace mucho tiempo. De verdad, si existiera la posibilidad de ayudarlo, créeme, yo sería el primero en apoyarte. Pero esto que quieres hacer... Es imposible. Es más o un suicidio. Para Tomás nada de imposible. Tal vez. Pero es lo que debo hacer ahora. No es solo por mi hijo. Es por nosotros. Es por todas las personas que se ha llevado Cruel y por las que se llevará. Y es que nunca pararán. Así que no se obligarían a parar. Voy a asesinar a Avape. Oh! Se confesó. Ay, por Dios. Estupendísimo. Ay, por favor. ¡Qué película, la puta madre, loco! Te vendo, no lo puedo creer. Yo no puedo creer este final. Ay, estoy estando en calor. Ese final. Boludo, ese final es buenísimo. O sea, no hay chance. No hay chance. Te deja con unas ganas de seguir viendo, pero mal. Yo no les puedo explicar lo bien que la pasé viendo esta película. Definitivamente es mucho mejor que la primera. O sea, la primera película está buena porque te dan la introducción a todo. Pero esta película está mortal. O sea, muy buena. De puntuación le voy a dar un 10 de 10. Porque, o sea, no hay chance. Nunca la pasé tan bien y nunca... O sea, sí, en algunas películas he estado como tan exaltada para saber qué pasa. Pero esta película es increíble. O sea, no sabes qué va a pasar. O sea, no sabes quién te va a traicionar. A ver... A ver... Es muy buena. O sea... Me gusta porque... Tiene una... O sea, tiene una... Una trama que obviamente se conecta con la peli anterior, obviamente. Lo de Teresa yo no me lo esperaba. Pero cuando se la apartaron y la estaban haciendo, tipo... Cuando la encontraron ahí en cama, como hospitalizada, entre comillas... Es como que algo se me pasaba. Pero la odio. O sea, me caía re bien. Porque yo pensé que... Dije, bueno... Va a ser parte del grupo. Y que le hayan dado como ese giro inesperado estuvo muy buena. Es que les juro que... De una de mis películas favoritas. Totalmente. Totalmente. Una de mis películas favoritas es esta. Y miren que yo nunca vi las películas de Min Runner. Pero... Qué peliculones que me estaba perdiendo de ver, boludo. Dejate de joder. Muy buenas películas. Está muy bien hecha todo. Y encima me re gusta. Porque en la película anterior decían que comenzaba la segunda fase. Y bueno, te la dejaban medio picando para esta película. Y en esta película te dicen que van a ir a cobrar venganza para la tercera película. Muy bueno. La verdad... Tremendo. 10 de 10. Y estoy muy emocionada por ver la tercera. Muy, muy. Tengo muchísimas ganas ya de ver la tercera. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reacción. Y nos vemos en la siguiente película. ¡Suscríbete al canal!